Con gran expectativa y algo de ansiedad se vivieron los minutos previos al debate la decisión en Enlace Televisión. Poco a poco fueron llegando los candidatos y organizando su información y fueron asumiendo ya su posición en la mesa principal. Me siento muy complacido, muy contento. Enlace Televisión ha hecho un esfuerzo grandísimo a través de medios digitales, a través de su canal de televisión. No les puedo negar pues también que cada vez que hay un debate nos da un poco de nervios pero hay que sacarlo adelante. Llena de muchas expectativas, esperando que todo salga lo mejor posible. Para mí este es el debate más importante, el de Enlace Televisión. Pues la ciudadanía está atenta a poder decidir, a poder escoger la mejor propuesta. Muy reconocido este debate de Enlace Televisión y para nosotros como candidatos es una gran oportunidad de comunicarnos con miles de barranqueños que puedan conocer nuestras ideas y lo que queremos que suceda con nuestra ciudad hermosa que tiene que salir adelante. Tratar de aclarar de la mejor manera las posiciones que tenemos de cara a la ciudad y que la gente entienda que nuestra propuesta es una de las mejores. Con este gran equipo de televisión de Barranca Bermeja estoy muy optimista porque es aquí donde se van a presentar los argumentos, porque es aquí donde se dan las ideas expuestas bajo las cuales los barranqueños tomarán la sabia decisión este 21 de octubre de que a los corruptos dejemos los mamando. Una gran apuesta del canal de los barranqueños en la que una vez más se logró abrir este espacio en el que candidatos al primer cargo de la ciudad tuvieron la oportunidad de hablar desde sus proyectos de gobierno. Crítica la situación que vive hoy Barranca Bermeja en temas de violencia, pareciera que vuelves a Barranca Bermeja de hace 19 años, pero la ONU ha diseñado todo un programa que se llama Ciudades Seguras, Ciudades Sostenibles y en un gran conjunto, en un gran programa articulado con la Armada, con la Policía Nacional, con el Ejército, podemos diseñar todo un plan estratégico para llegar a los barrios. Los estudios reflejan que hay más de 14 bandas criminales comandando la ciudad y nosotros no podemos permitir ni que la delincuencia común nos siga secuestrando y mucho menos los delincuentes de cuello blanco. Nosotros no nos sentimos seguros hoy en Barranca Bermeja, nos sentimos inseguros, sentimos que estamos perdiendo la lucha contra la criminalidad, ayer tuvimos un homicidio, antes de ayer tuvimos otro y nos están robando en todas las esquinas, con un sistema obsoleto de hace más de 10 años. Comenzar y optimizar todos nuestros recursos, los económicos, aquí están los recursos, el tema es cómo los optimizamos de la mejor manera, cómo le damos la mejor utilización, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, vamos a trabajar duro en la inteligencia y con un concepto de fortalecer la paz, la convivencia. Barranca Bermeja está aumentando la inseguridad, se ha triplicado en los últimos cuatro años, de 400 robos al año hemos pasado a cerca de 1.200 robos al año, pero no podemos solamente atacarlo desde la fuerza pública, tenemos que también ir a los barrios a acompañar a esos niños y jóvenes que están creciendo sin oportunidades, sin acompañamiento. El microtráfico nos está robando a los niños y a los jóvenes. Queremos hacer referencia a los auxiliares, que tienen un costo de alrededor de 4 millones de pesos por año y que brindan una seguridad pedagógica, hacen un ejercicio pedagógico. Luego creemos que perfectamente nos pueden ayudar para que estén en entornos como en los parques, en sitios de recreación y que puedan brindar esa pedagogía a los ciudadanos también. Ya al salir del debate, los candidatos mostraron su satisfacción por lo logrado, algunos aún en su discurso político, otros ya más relajados luego del espacio de preguntas, pero todos en el sentir de seguir mostrando a la ciudad sus intenciones de ser el próximo alcalde o alcaldesa. Excelente cómo se nota aquí la imparcialidad, se le pregunta a todos tal cual están estipulados los programas de gobierno, tal cual los ciudadanos han venido observando qué está pasando en las campañas. Bueno, yo aquí lo que quiero decir es que hay que empezar a trabajar por nuestra ciudad con coherencia, honestidad e integridad. Balance positivo realmente me gustó, fue interesante, además una gran oportunidad de poder expresar cada una de nuestras propuestas, explicarlas y demostrar que cada una de ellas son posibles realizarlas. ¿Cómo vamos a recuperar la tranquilidad de la ciudad? Soy una persona de 20 años de experiencia, no es tiempo de improvisar, no es tiempo de experimentar, es tiempo de una persona que junto a su familia ha hecho las cosas bien por Barranca Bermeja. Definitivamente debo resaltar el trabajo del canal, el trabajo de sus directivas, el trabajo de todo el equipo, fue un esfuerzo gigante, fue una operatividad exitosa, casi que impecable diría yo, así que felicitaciones totales. Sobre todo la parte en que nos permiten aclarar muchos de los rumores que dicen de los candidatos, de verdad para mí eso fue muy importante poder aclarar que yo no soy ni el candidato de Darío, ni el candidato de Géneco, ni el candidato de ningún político, yo soy el candidato que revolucionó la política hace cuatro años y que ahora los corruptos tienen miedo de que los saquemos del poder. Que la ciudad no aguanta más de lo mismo y sobre todo del mismo cinismo, aquí la gente tiene que abrir los ojos porque efectivamente las máscaras están puestas, las tulas están puestas para construir imagen y esto no puede ser de esa manera. Un ejercicio más en el que quedó demostrado que Enlace Televisión en su impecable organización sigue destacándose con lo que logra en cada una de sus producciones. Un debate con una excelente organización que permitió conocer a profundidad las ideas de los candidatos desde lo que proponen en sus planes de gobierno para direccionar los próximos cuatro años a Barranca Bermeca. La próxima cita será el 24 de octubre, cuando a pocos días de las elecciones los ciudadanos podrán tomar la decisión en Enlace Televisión.